La idea es panfletear, demorar un segundito al que viene en la ruta, entregarle un panfleto y que pueda seguir el camino. La idea es esto, visibilizar en los lugares donde creemos que la gente va a aceptar de buena manera un volante y en eso estamos, todos los sindicatos acá, la mesa de unidad sindical en su totalidad. Así que bueno, nada, seguimos reclamando las barbaridades del Ministerio de Educación, el abandono de las escuelas, el abandono de los trabajadores, de los estudiantes y obviamente que también el resto de la administración pública, el Estado en una situación tremenda y como frutilla del postre, el pago escalonado, que bueno, siguen con estos dimes y diretes de que lo van a modificar, que no lo van a modificar. Así que bueno, ante toda esta incertidumbre que el propio gobierno propone, nosotros tenemos una claridad y la claridad es que vamos a seguir en la lucha en este camino, en el momento que necesitemos visibilizarlo, lo vamos a hacer y en los lugares que sea necesario. Martín, ayer un comerciante me decía, yo dice, cuando estaba la marcha, cerré las puertas del comercio en apoyo a los trabajadores, porque no cobran ellos, no entra plata al comercio y todo es una rueda. Sí, Norma, yo ayer lo decía en la propia marcha, esto es romper la cadena económica del Chubut, digamos. Cuando el empleado estatal no cobra, no se mueve nada, porque casi el 75% de lo que es, digamos, la matriz productiva de Chubut son los empleados estatales, digamos. Entonces no hay otro ingreso, por más que quieran decir que hay otra forma, no hay otra. Digamos, el único que gasta en Chubut es el empleado estatal. Y la realidad es que nosotros el sueldo lo dejamos en la ciudad, porque no es que compramos Levac, Lelic, ni esas cosas raras, sino que vamos y le compramos al verdulero de la esquina, le compramos al del kiosco. Y eso es lo que sucede cuando a uno les tiran el mes hasta el día 20, hasta el día 23. Ese espacio, lo hablábamos con un muchacho que trabaja en la remisería, dice, no, cuando ustedes cobran a mitad de mes, nosotros tendremos medio mes sin trabajo. Y bueno, esas cuestiones suceden así, por eso decimos que acá no somos nada más que los estatales. Creo que todo el pueblo chubutense tiene que entender que el reclamo lo tenemos que hacer entre todos, porque la verdad que esto es paralizar la economía de la provincia. ¿Qué pasó hoy temprano con el jefe de la unidad regional? Y bueno, estábamos totalmente tranquilos, a pesar de que estaba la gente de infantería, bueno, habíamos llegado a un acuerdo de dejar un paso como era lo establecido. Como se está haciendo ahora. Como está haciendo ahora, ustedes son testigos como es, pueden pasar, solo se les ofrece un panfleto. Bueno, y este señor vino un poco alterado quizá, nos tiró la camioneta encima a un par de compañeros. Y bueno, y después se bajó, digamos, como fuera decide la camioneta, insultar, agredir. Pero bueno, solamente fue eso por suerte. Tanto el personal de seguridad como nosotros, como referentes sindicales, pudimos rápidamente establecer de nuevo un orden si se quiere. Y bueno, acá nos ves sin molestar a nadie, en paz, los colectivos subiendo, los trabajadores también. Así que bueno, esto es un poco hacer visible el reclamo en otro sector que no es de una marcha. Es algo por ahí atípico para el sector docente. Pero bueno, acá estamos y ya lamentablemente acostumbrándonos a las alternativas en el reclamo.